Ritmo, pasión y sentimiento, amor Con Miguel Ángel, insignia de Dolores Jundia, Jundia Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti, ciento mil cosas Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Y lo que te pasa es que no quieres amor Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti Uno de mí, uno de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti Uno de mí, uno de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme Amor quiero llenarte de mis cosas y rosarte mis colores Y quiero darte las canciones que solo te hablen de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomemoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño a mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Y lo que te pasa es que no quieres amor Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti Uno de mí, uno de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti Uno de mí, uno de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti Uno de mí, uno de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Amor Gracias por ver el video.